Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu serie favorita Vuelve a mi Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo de Vuelve a mi será el como Braulio va a la cárcel Marta le pide disculpas a Nuria por todo el sufrimiento que Braulio le hizo por todo lo que Braulio le hizo a Nuria que fue de deprivar o separar a Nuria de Andrés Así que dicho capítulo será bastante interesante un capítulo muy bueno Recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si es que el video fue de tu agrado que tengas una excelente noche Nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video Hasta pronto